Abra, cadabra, cadabra, cabeza Todos los niños muevan la cabeza Head es cabeza, cabeza es head All you children move your heads Head, 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 head All you children move your heads Abra, cadabra, 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 cadazos Todos los niños muevan los brazos Arms con los brazos, los brazos are arms All you children move your arms Arms, 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 arms All you children move your arms Abra, cadabra, 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 cadanos Todos los niños muevan las manos Hands son las manos, las manos are hands All you children move your hands Hands, 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 hands All your children move your hands Abracadabra, cadabra, cadernas Todos los niños muevan las piernas Legs son las piernas, las piernas All your children move your legs Legs, 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 legs All your children move your legs Abracadabra, cadabra, cadernas All that we do is thanks to God